Denise Dresser confesó en TikTok que cometió un error al apoyar a AMLO en el pasado. Con una dosis de humor, la politóloga aseguró que López Obrador y ella solían compartir causas. La politóloga Denise Eugenia Dresser Guerra, conocida únicamente como Denise Dresser, compartió un clip en la plataforma TikTok en el que, sumada a un famoso trend, aprovechó para confesar que cometió un error al brindarle su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en el pasado. Además, divulgó el material a través de su cuenta de Twitter en donde aseguró, AMLO y yo solíamos compartir causas, pero cuando llegó al poder terminó traicionándolas. Se convirtió en mucho de lo que siempre criticó. La académica ha declarado en diversas ocasiones que en 2006 votó por López Obrador cuando fue candidato a la presidencia de México por el Partido de la Revolución Democrática, PRD, elección que fue ganada por el abanderado del Partido Acción Nacional, PAN, Felipe Calderón Hinojosa. No obstante, en los últimos años Dresser se ha convertido en una crítica más de la administración de AMLO. En ese sentido, la profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, recientemente abrió su cuenta en la plataforma TikTok en donde también decanta críticas y opiniones políticas con un toque de humor. El pasado 15 de junio Dresser Guerra decidió ampliar su presencia en la Internet, por lo que se unió a una de las comunidades más grandes en el mundo virtual. Hoy abro mi cuenta de TikTok para conectar con nuevas audiencias y compartir facetas distintas de mí. Una Denise irreverente, desobediente, libre e inesperada. Acompáñenme, escribió en Twitter. De esa manera, la politóloga ha hecho uso de los recursos digitales, así como de una dosis de comedia para lanzar críticas al gobierno de mandatario federal e incluso a otros servidores públicos que forman parte de la denominada Cuarta Transformación, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum Pardo. En su último material, donde ironizó sobre el apoyo que alguna vez llegó a brindarle al tabasqueño, la académica se unió a una tendencia que utiliza un fragmento de la canción No Body's Perfect de Miley Cyrus en el que suena la frase Everybody Makes Mistakes o en su traducción al español Todos cometemos errores. Sin embargo, no ha sido la única ocasión que Denise hace uso del humor juvenil para emitir opiniones políticas por medio de dicha plataforma. Al momento, la también escritora cuenta con 47.2 mil seguidores en dicha red social, con más de 484 mil me gusta en sus 33 vídeos. En uno de sus más recientes TikToks aprovechó la tendencia objeto pastel para arremeter contra la familia López, pues expresó que una en casa en Houston no es austeridad republicana. También, en otro clip tundió a Seinbaum por la disminución de su popularidad en las encuestas recientes. POV, estás viendo cómo la popularidad de Seinbaum disminuye cada vez más a lo que respondió entre risas, estás triste, estás triste. Por su parte, la escritora recientemente arremetió contra AMNO por pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, que no sea eliminada la prisión preventiva oficiosa, pues para el gobierno de López Obrador esta herramienta es fundamental para la impartición de justicia. Dresser lamentó la postura del Ejecutivo, pues consideró que la medida vulnera la presunción de inocencia. Para los acusados de un crimen, aunque sean inocentes, arroba López Obrador guión bajo exige prisión preventiva oficiosa. Al bote, pues. En el caso de Pío López Obrador, AMNO ni siquiera acepta presentarse a declarar ante un juez. Mano dura para unos, protección para otros.